Que al fin te lo ha contado Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada, no comprando Que tenes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca dorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo ha contado Seguro que te has dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No, no voy a defender Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que el amor de la mujer Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tu mamá varás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Muchísimas gracias Fue un placer Estar con ustedes esta noche Compartir un poquito de lo que vamos haciendo Con toda la pasión Con toda la garra Con toda la entrega Por todos ustedes Un poquito de frío Un poquito de frío Pero con todo el corazón Muchas gracias Que pasen una excelente noche Luis Colmenares Me desahamos por este año Ok